Materiales, silicona, tira de tela de 11 centímetros por 2 centímetros y medio, trocitos de tela para hacer la ropa y tijeras. Para empezar vamos a tomar nuestra tira roja o nuestra tira de 11 centímetros por 2 centímetros y medio que va a ser la que nos va a ayudar a realizar el cuerpo y la vamos a doblar por la mitad para poderla cortar luego con nuestra tijera. Doblamos, marcamos, ponemos un dedo debajo del doblez del centro y vamos a cortar en dos. De esta manera. Teniendo de esta forma las piernas, las cuales las vamos a juntar y vamos a hacer un cortecito. De esta forma, para que las piernas nos queden más separadas. Ya, teniendo de referencia también el doblez de la mitad, vamos a volver a poner el dedo y vamos a cortar esta vez en tres partes. El doblez de la mitad, pongo el dedo para separar y corto en uno, dos y tres. Dos cortes para tres partes. Mido bien que las manos me queden largas, porque estamos cortando las manos y la cabeza, por eso viene siendo tres partes. La tira del centro le vamos a realizar un nudo para que ya nos dé una forma más de cabeza. Ahora, con la ayuda de la silicona, vamos a doblar las manos y les vamos a pegar para que queden fijas, mirando hacia abajo. Hacemos un doblez como si fuera un triangulito, como hacia abajo, pero tirando hacia un costado, hacia un lado. De esta manera, ponemos silicona y doblamos hacia abajo las manos. Esperamos a que seque, ya casi. Nos quedará de esta manera, y miramos si es necesario cortarle un poquito a las manos para que no queden muy largos. Aquí estoy midiendo más o menos hacia donde llegan los pies, para poder cortar un largos mejor para estas manos. Que nos queden las dos iguales. Listo, ya tenemos el cuerpo de nuestro muñeco. En este momento vamos a proceder a realizar la ropa de nuestro muñeco, para lo cual tengo un trocito de tela, un cuadradito, el cual voy a cortar por la mitad. Ya estoy de esta manera, haciendo un corto pequeño, como si fuera un pantalón del muñeco. Y le echo la silicona por el revés, que es la parte que no es tan bonita o tan llamativa de la tela. Le pongo silicona a toda la telita, para que no quede bien pegada. Pongo encima el pantalón y doblo hacia atrás los extremos, de esta manera, para que se ciña el pantalón del muñeco. También hago esto por dentro de las piernitas, para que quede más organizada. No importa que el pantalón nos quede tan arriba, porque luego le vamos a poner la camisa y no se va a ver. Para la camisa, como otro trocito de tela, también cuadradito, pues el corte lo voy a hacer a los dos lados, ¿cierto? Este corte nos va a dividir las mangas de la camisa, y también la parte de la camisa hacia abajo, para poderla tirar hacia atrás. E igual vamos a hacer el cuello a la camisa. Doblamos por la mitad, teniendo en cuenta el doble que ya hicimos de las mangas, y cortamos en diagonal, para que nos salga un triángulo. Este le voy a hacer un vestido, es una tira de tela más larga, y se la pongo alrededor, le pongo silicona, Voy a hacer un doblecito, para que le quede como, con volumen en el vestido. Poner bien silicona, para que nos quede bien fijo. Y listo ya está en nuestro dominio de costos, a pesar de que... ¡Chao!